Hola, en el 72 aniversario de la NAJBA voy a leer un poema de una chica argentina que se llama Alba Murrúa. El poema se titula Ningún Dios se apiada. Ya no existen palomas blancas, ni niños que ríen, ni niñas que sueñan con ser madres en medio de la tierra prometida que gime. A los brotes les cuesta asomar, los químicos arrasan la fertilidad de los otrora campos de labranza. No puede verse el azul del cielo, ya no se sabe el significado de ciertas palabras, sobre todo futuro. Ningún Dios se apiada. Como siempre, el hombre es un lobo para el hombre. Ningún Dios se apiada.